Estamos dentro de una galería comercial aquí en el Emporio de Gamarra porque hoy reabre sus puertas luego de 99 días de declarado el estado de emergencia. Está aquí el alcalde de la Victoria, George Forsyth. Primero, permítanme saludarlo por su cumpleaños, que ha sido hace unos días solamente. ¡Feliz cumpleaños! Pero cuéntenos acerca de cuáles son las medidas de bioseguridad que se van a tomar en cuenta dentro de las galerías y también dentro de cada stand. Bueno, muchas gracias por el saludo. Muy buenos días a todos. Estamos emocionados porque al fin ya está aperturando nuevamente Gamarra, algo que veníamos buscando hace mucho tiempo. Comprenderán que el comercio ambulatorio que se había generado en las calles era imposible de fiscalizar y de controlar. Y por ende, vemos que la Victoria se convirtió en el instituto con más contagios. Y el Perú en general, uno de los países con mayores contagios a nivel mundial. Entonces, yo creo que es la forma correcta de hacer las cosas. Nos encontramos ya dentro de una galería. Ustedes han visto los protocolos de ingreso desde Alemporio. Tenemos las cabines de infección. Luego, cada ingreso de cada galería está señalizado en el piso. Digamos, el distanciamiento. Luego está toda la señalética. Están las bandejas con lejía. Está el alcohol en gel. Y luego, cada tienda también tiene su propio alcohol en gel, como vemos a la señorita. E incluso están tomando la temperatura. El aforo ha bajado al 50% en todas las galerías. Es deber, obviamente, de cada galería, al ser privado, digamos, ¿no? Un negocio privado, controlar su aforo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer como municipalidad? Vamos a fiscalizar que se cumplan todos estos pasos, ¿verdad? Y en este caso no vamos a hacerlos malos a la hora que los multemos o los cerremos. Si es que no lo cumplen, lo tenemos que hacer porque se trata de cuidarle la salud a todos los peruanos y que Gamarra pueda funcionar de una forma ordenada. ¿Qué porcentaje de todo el emporio comercial va a funcionar a partir de hoy? Bueno, eso va a depender de que cada galería implemente los protocolos, como eran, no son protocolos muy costosos ni muy difíciles de hacer. Se pueden hacer rápidamente. Sabemos que hoy, el primer día, pues no se va a activar una gran parte de Gamarra, pero esperemos que a lo largo de esta semana ya puedan ir a activarse quizás la totalidad. Esto también se va a ver reflejado en los ambulantes que hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en el distrito de La Victoria, tanto en la avenida Grau como en Iquitos. ¿Va a reducir entonces el número de ambulantes también? Sí, definitivamente sí va a reducir porque hemos visto los ambulantes de todo Lima han venido a La Victoria y no son de Gamarra, son desde las Malvinas, del centro de Lima, de Lima Norte, Lima Sur, de la apertura. Hoy no solamente se abre Gamarra, también abren las Malvinas, Polvos Azules y todos los centros marciales. Lo cual va a ayudar a que no se concentren todos en un solo distrito. Lo están escuchando, compañeros, el alcalde tiene el retorno para que puedan hacerle alguna pregunta de repente en estudios. Sí, buenos días. Gracias por recibirnos. La pregunta es sobre la conducta que se espera de la gente, no solo los comerciantes, sino los compradores, porque el protocolo puede ser más o menos sencillo. Ahí está. Apuntando bien, apuntando bien, alcalde. Hemos tenido algunos percances, me han desinfectado en medio de la mano. ¿Cómo vigilar el tema de los... Es parte de cada uno y hay que entender de que el virus no se ha ido, de que si bien ya abrió Gamarra, eso no significa que ya el Perú está libre de virus, el virus está. Y tenemos que entender que vamos a convivir un buen tiempo con el virus. Entonces depende de cada uno que se cuide, ¿no? Obviamente menor edad no pueden venir, los adultos mayores tampoco. Pues no tengamos en la casa con toda la seguridad y que salga una persona a adquirir justamente lo esencial, lo que necesita, o quizás para trabajar desde su casa o desde el barrio, desde su negocio que tenga, ¿no? Pero que obviamente se cuide muchísimo porque el virus sigue presente.